Este es un nuevo 2015 Nissan Versa. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Flutus, compensación de volumen sensible a la velocidad y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.